Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Los que terminan en cifra par. Entre 2, 10. 15 como no se puede entre 2, baja como está. Entre 2, 30. Todavía se pueden entre 2. Los que no se pueden bajan nomás. Ahora acá, entre 2 es 5 y entre 2, 15. Ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. 5 como no se puede entre 3, baja. Acá sí, entre 3, 5. Entre 3, 5. Ya no se pueden entre 3, pero sí entre 5. Entre 5, 1. Entre 5, 1. Y entre 5, 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Listo. Ahora, también se puede escribir de otra forma ese número. Aquí aparece 2, 3 y 5. Acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. Y como 2 aparece dos veces exponente 2. 3 una vez y 5 también, pero 1 se sobreentiende que está ahí. Así que así también se puede escribir la respuesta que es 60. Así que se puede escribir la respuesta que está ahí.